Saludamos y damos la bienvenida al doctor Armando Serrano, abogado, doctor en Derecho, tributarista, profesor de la Cátedra de Derecho Tributario de la Carrera de Derecho de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Bienvenido doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, gusto saludarlo, igual a su audiencia. Sabíamos que la Asamblea lo que estaba haciendo era un golpe político al plantear la derogatoria de la Ley de Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal. Solo al presidente le corresponde plantear leyes y derogatorias en el campo económico y tributario. Entonces, ¿cuál es el efecto, si ya siguió vigente la ley, cuál es el efecto de que esa ley continúe vigente? Bueno, sí, efectivamente, allí hay una serie de contenidos que realmente no tienen un significación clara, un contenido claro que no se puede explicar con mucha facilidad. Y efectivamente, al final del día, resulta que esa norma va a seguir vigente. Eso significa que la reforma que se introdujo en noviembre del 2021 va a seguir vigente, la tabla que se estableció va a seguir vigente y todos los impuestos que estuvieron allí van a seguir vigentes, salvo aquellos que de alguna u otra manera sufrieron una afectación por la resolución de la Corte Constitucional. Recuerde que la Corte Constitucional se pronunció respecto de la constitucionalidad de algunas normas contenidas en esta reforma de noviembre del 2021. Y algunas resultaron afectadas, entre ellas el impuesto a la renta, el impuesto a la herencia que quedó derogado. Y hubieron algunas otras disposiciones que fueron afectadas y que obviamente van a tener alguna consecuencia jurídica muy seria respecto de su vigencia para el siguiente ejercicio. Para las personas naturales, los empleados, la base o fracción exenta subió, pero lo que se mantienen son los parámetros a considerar para considerar los gastos deducibles. ¿Es así? A ver, en el caso de las personas naturales hubo un pronunciamiento justamente sobre este tema de la Corte Constitucional, esta sentencia, este dictamen de la Corte Constitucional y quedó eso más o menos de las mismas condiciones como había estado antes. No hay allí un cambio mayor, cambio sustancial, alguna diferencia. Por el contrario, ahí lo que ocurre es que la tarifa impositiva que fue determinada ha cambiado. El trabajo en que se va a imponer sigue siendo igual. Pero la base grabable que sirve para determinar la base imponible, esa ha cambiado, pero no por disposición de la Corte Constitucional. No, no, no. Más bien, esto ha ocurrido simplemente porque todos los años debe observarse lo que se llama el principio de igualdad. Ese principio de igualdad que tiene que ver con la capacidad contributiva se afecta como consecuencia del monto de la inflación que se produce todos los años. Y el INE tiene que hacer una equiparación para mantener este principio de igualdad. Es decir, que todos los que tienen una capacidad económica determinada tengan una misma afectación, un mismo impacto tributario. Por esa razón es que la base grabable ya no es como era antes de 11.300, sino ahora es de 11.722. Aunque la tarifa impositiva sigue siendo exactamente la misma. No ha cambiado, eso sigue siendo más o menos igual. En cuanto a la contribución para el impulso económico post-COVID, ¿tiene alguna variación? ¿Se mantiene? ¿Es aplicable? Se mantiene. Es aplicable totalmente. No hay allí ningún cambio. La Corte Constitucional en su dictamen no hizo ningún cambio. ¿Con qué nivel impositivo nos encuentra el 2023? ¿Qué impuestos debe satisfacer una empresa o una persona que haga negocios en el ejercicio fiscal que empezó el primero de enero? Bueno, los cambios no son mayores respecto del 2022, respecto de las personas jurídicas. En las personas naturales sí hay un cambio porque se han movido estas bases. Así como se mueve lo que se llama la base grabable, sube a 11.700, lo cual quiere decir que toda persona natural que durante el ejercicio anterior haya ganado un valor que en todo el ejercicio llegue a esa cifra de 11.700, solamente allí empieza a pagar impuesto a la renta. Eso más o menos está calculado que con todos los ingresos, está por alrededor de un ingreso mensual de 1.700 más menos, ¿verdad? Y allí empieza recién a pagar el impuesto a la renta correspondiente al ejercicio de 2023. En cuanto a las personas jurídicas, resulta que ahí no hay mayor cambio, no hay mayor diferencia respecto a lo que había en el 2022, y más o menos las bases grabables siguen siendo las mismas. Lo que sí hay un cambio sustancial es en el tema del impuesto a la herencia. La normativa del 2021, noviembre de 2021, resulta que eliminó la herencia para el que tuviera el primer grado de consanguinidad respecto del fallecido, del testamentario, el que causa la herencia. Y, consecuentemente, ya no había impuesto a la herencia para él. Sin embargo, resulta que la Corte Constitucional decidió dejar sin efecto esto por una serie de razones, entre otras, por una afectación del principio de igualdad, que ha sido un elemento sustancial para que la Corte Constitucional adopte su decisión. Dentro de este tema de los impuestos vigentes, aplicables, del tratar de generar condiciones más apropiadas para el desarrollo, nos explicaba el señor ministro de la Producción, que estuvo antes que usted en una entrevista con nosotros, que se han generado cuestiones como, en contratos de inversión, la liberación de un 5% sobre el impuesto a la renta, a las empresas que inviertan durante un número de años en el Ecuador, y una serie de ventajas tributarias más. ¿Usted las conoce, doctor? Algo, algo. Resulta que no es un tema de mayor trascendencia, porque para efectos de calificación como nuevo inversionista se necesita una serie de requisitos muy, muy, muy especiales. Realmente el inversionista extranjero no va a venir por una concesión tan disminuida como lo es la reducción del impuesto a la renta por el 5%, cuando tiene otras dificultades que son mayores, mucho más complicadas que esa. Por ejemplo, todos los tratamientos de los impuestos indirectos tienen un tratamiento especial a nivel de la comunidad andina, y resulta que nosotros no respetamos ese tratamiento especial que se tiene en la comunidad andina. Uno de esos, para mencionar uno de esos temas que es importante, es lo que se conoce como el drawback. Ese drawback no es sino la devolución de impuestos indirectos que se hayan causado por prestar una operación en el país y que esos productos se reexporten, se vayan al exterior. Eso no se devuelve, eso es superior al 5%. Y claro, es solamente la falta de un tratamiento adecuado del drawback y de algunos impuestos indirectos, obviamente anula toda esa concesión dada por el Estado, que no es mayor cosa, no es una cosa trascendente, no es una cosa importante para el sector inversionista del país. El tema del drawback es un viejo tema que conozco desde muchos años atrás, ya se lo había comentado anteriormente, incluso en temas aduaneros. Pero en un momento dado se desfiguró este tema, poniéndole tasas máximas de devolución, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con la aplicación del drawback? Siendo una disposición a nivel de acuerdo de pacto andino, acuerdo de Cartagena, ¿por qué no se le aplica? ¿Nadie ha demandado ante la Corte Andina de Justicia la falta de aplicación del drawback? A ver, el drawback funcionó hasta más o menos los años 2000, para hacer una reseña así muy, muy, muy a vuelo de pájaro. No sé si usted recuerda que en alguna ocasión el doctor Gustavo Novoa Bejarano, cuando era presidente de la República, designó como administrador de aduanas al cura Flores. Resulta que el cura Flores, en su momento, él empezó a emitir boletas, notas de crédito, por concepto de drawback, por concepto de devolución de impuestos. En aquella ocasión esa devolución de impuestos incluía temas vinculados con IVA, temas vinculados con derechos arancelarios, y todos los impuestos que se causaban como consecuencia de la importación de mercaderías que servían para fabricar bienes que posteriormente se reexportaban. Finalmente, como consecuencia de esta expedición descontrolada de notas de crédito, la Contraloría observó que hubo un mal manejo de aproximadamente 5 millones, y por supuesto, el cura Flores terminó con sus huesos en la cárcel. Después de esto, se cambió este sistema de drawback y se le sacó todo lo que era el IVA, y perdió la carne el sistema de drawback. El drawback ahora es simplemente una devolución de pequeños valores vinculados con impuestos indirectos. Y por esa razón, muchos han perdido el atractivo. No es atractivo en este momento, no es significativo, no tiene un peso implícito, no tiene un peso por sí solo importante dentro de la carga impositiva, esta devolución de tributos. Pero es sustancial en la medida en que al final del día resulta una carga para efectos de los exportadores. Y usted observa que en toda la prensa local, todos los exportadores, camaroneros, bananeros, cacauteros, etc., todo el mundo reclama por el tema del drawback. No es una cosa de gravedad, no es que se van a morir por eso, pero realmente sí ayuda para efectos de la competitividad, pero no está implementado el mecanismo. Si usted trata de ingresar a la aduana a conseguir un drawback automático, definitiva ni siquiera tiene implementado un mecanismo para poder atender una solicitud de devolución de impuestos del drawback. Uno de los temas más graves que hay precisamente en el desarrollo de un país es la exportación de impuestos, lo cual lo saca de competencia a nivel internacional. Ha sido muy claro en su exposición, doctor Serrano. Gracias por acompañarnos a esta hora. Estaremos siempre consultándole sobre el tema tributario. Que tenga un muy buen día. Gracias. Como siempre, un gusto saludarlo. Gracias. Estuvo con nosotros el doctor Armando Serrano, tributarista, profesor titular de la Cátedra de Derecho Tributario y de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.